Bueno Tomás, el otro día saliste con un golpe tremendo, muy dolorido, se te veía bastante complicado. ¿Cómo estás hoy? Sí, sí, bien. Por suerte la verdad que no fue nada grave. Si bien en el partido la verdad que sentí que me había roto, la realidad me dolió mucho. Fue de la patada que más me dolió en mi vida y nada, se me vinieron muchas cosas a la cabeza. La lesión anterior que había tenido y bueno, fue una mezcla del dolor y pensar que me podía perder estos partidos. Pero bueno, por suerte no salió nada grave y bueno, seguramente pueda estar para el lunes y todo sale bien. ¿Pudiste entrenar a par de tus compañeros? ¿Te sentís bien? ¿Solo fue el golpe entonces? Sí, hoy fue el primer día que pude entrenar más o menos bien. Me molesta un poquito, pero cada día me voy sintiendo mejor y yo creo que el lunes seguramente llegue bien, ojalá. Bueno, vamos por eso y que pueda llegar sin problema. Muchas gracias Tomás. Gracias.